Los rugbyers franceses denunciados por una joven mendocina ya están en Francia, bien lo decía Rodi. Ayer ha habido una enorme cantidad de periodistas esperándolos en París, pero no hubo imágenes, porque no... bueno, llegaron y se fueron. Algunos dicen que es bastante habitual en Francia, yo lo desconozco, la verdad. Sí, porque había una guardia periodística bastante importante justamente en el aeropuerto del país, nada más ni nada menos. Esperando a Hugo Horaduy, Oscar Diego, luego de estar casi dos meses, aquí en la provincia, pero bueno, no pudieron obtener declaraciones de estos dos jóvenes que no han hablado nunca públicamente. No, es verdad. Se conoce lo que declararon en la causa, pero no públicamente han hecho algún tipo de referencia. Me da como la sensación de que han sido cuidados tanto acá como allá en la provincia y ahora en Francia, han sido más cuidados ellos que la denunciante, que se supone que es la víctima de la situación, ¿no? Tengo esa impresión. Toda esta situación a mí me deja un gusto bastante amargo, ¿no? Tengo mucho sabor, ¿no? Sí. O sea, a mí particularmente, y esto es totalmente opinión, a mí particularmente también, sobre todo la forma de proceder de la justicia. No sé si procedió como un caso convencional, lo hablábamos ayer un poco afuera del aire. Pero bueno, lo cierto es que llegaron a Francia, donde probablemente en los próximos días realicen la audiencia virtual, donde van a ser sobreseídos, si es que no hay ninguna gran sorpresa en esta causa.